Ya estamos aquí en el río Palomino, es un río bastante extenso que desemboca en el mar. Ya la gente y las personas que vienen a visitar Palomino suben hasta la parte más alta que vemos allá al fondo para practicar el tubing. Allá vemos la majestuosa Sierra Nevada. Allá vemos la próxima. Allá vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!